No solamente van a haber amenazas, van a haber asesinatos, como hay en muchos otros países, si no actuamos a tráfico. Así de tajante, alcaldes se sienten bajo amenaza por el narcotráfico. Las amenazas, agresiones y amedrantamiento a través de balas que he recibido en los últimos años han sido producto del trabajo que estamos haciendo combatiendo el narcotráfico, principalmente en la esfera de la política en la Comuna de San Ramón. Le pido solo al gobierno que entienda de una vez por todas que nosotros no somos sus enemigos. Los enemigos de Chile son la violencia y la forma en que el narco hoy día permanece impune. 2020 y así era amenazada con ser apuñalada la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, aunque denuncia que los hostigamientos siguen. Permanentemente tengo temor, tengo miedo. Veo en las calles a veces zapatillas colgadas, han marcado mi oficina. Es bastante complejo vivir con protección policial. Basta con poner protección, por supuesto que no. Aquí tenemos que evitar que estos grupos quieran coaptar, en este caso, autoridades. Hechos que no solo ocurren en la capital, hasta un muñeco vudú le dejaron afuera del municipio a la alcaldesa de Valdivia el año pasado. Por una parte, obvio, necesitamos resguardo, apoyo y seguridad para los alcaldes y alcaldesas, pero por sobre todo los alcaldes y alcaldesas tenemos que ser responsables. La seguridad no es un show mediático, con eso no se juega. No solo alcaldes, también otras autoridades han sufrido amenazas. Por eso creo que es fundamental robustecer la legislación, para que los alcaldes, para que los parlamentarios, para que todas las autoridades podamos trabajar tranquilamente y cumplir con el mandato que nos da el ordenamiento jurídico y que nos entrega la ciudadanía. La condena es transversal y se piden medidas. El parlamento, el gobierno por sobre todas las cosas, pero la propia fiscalía y tribunales tienen que hacer su trabajo. Pero también es muy importante proteger a todas las autoridades, a todos los funcionarios, a las policías también. Necesitamos real coraje de este gobierno para enfrentar a los narcos, porque no solo tienen amenazado a los alcaldes, sino que a la mayoría de los chilenos y chilenas. Porque aquí no existe ideología que nos divida, porque los delincuentes, los criminales, narcotraficantes, están tomándose los barrios y las poblaciones. Hay que decir que cuando partió la demolición de casa, el mismo fiscal que está siendo perseguido por el fiscal nacional, me dijo, en mi casa, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Porque estamos entrando a combatir mafias colombianas. Y estas mafias te van a mandar un día una moto al lado de tu auto, disfrazado de rápido de Uber, y te van a pegar un tiro. Reuniones en su casa, reconoció el alcalde Rodolfo Carter a propósito de la polémica por la información entregada por la Fiscalía para la Demolición de Narcocasas, pero también por su seguridad. ¿Usted se reúne con los fiscales en su casa? En el caso en particular por tema de seguridad, el fiscal fue a mi casa porque quería ver cómo yo vivía para tener claridad de las medidas de protección que yo tenía que tener. La Fiscalía investigará las amenazas a autoridades con una unidad especializada, pero qué otras medidas se podrán aplicar, de seguro será materia de debate.